Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz por sentir tus piernes y tan frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba inventando saber el calor de tu mirada y el libre de tu voz, fuerza del miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos